Y en otras noticias, la policía descubrió una encomienda de marihuana que tenía como destino Bucaramanga. La marihuana venía oculta en el interior de un bus de servicio intermunicipal. Oculto entre una maleta oscura que simulaba hacer ropa, fue descubierta esta narcoencomienda que tenía como destino la ciudad de Bucaramanga. Al momento en que un bus del transporte intermunicipal proveniente de la ciudad de Bogotá ingresaba al área metropolitana de Bucaramanga, fue abordado por los policías que efectuaban un puesto de control y hallan en una maleta 22 panelas de marihuana tipo creepy. Allí, en la bodega de un bus de servicio intermunicipal sobre la vía Piedecuesta-Bucaramanga, se descubrió la narcoencomienda. En total, 22 panelas de marihuana. Es una modalidad que ellos están haciendo muy atractiva a través de este transporte público para evitar ser judicializados e individualizados, teniendo en cuenta que la identidad con la que registran estas sustancias, estas encomiendas, es totalmente falsa. Según la policía, los 20 kilos de marihuana tenían como destino abastecer el mercado ilegal en Bucaramanga. Con esta incautación, evitamos que los delincuentes comercializaran más de 5 mil dosis de esta sustancia estupefaciente, pero al mismo tiempo que dejen de percibir más de 50 millones de pesos. En total, se habrían obtenido de esta narcoencomienda 5 mil dosis, cuyo valor supera los 50 millones de pesos. La estrategia contra este flagelo sigue siendo contundente en esta área metropolitana de Bucaramanga, teniendo en cuenta las grandes incautaciones que hemos efectuado durante todo lo corrido del año. Por este hecho, no hubo capturas. Se desconoce el destinatario de la narcoencomienda de marihuana. ¡Gracias!